que en méxico si no fuera un gran país no estuviera tanto que estrenjero viviendo aquí ok con esto se los voy a dejar bienvenidos de nuevo a otro vídeo en mi canal hoy estoy muy emocionada de estar aquí sentada con mónica que no van a creer nos acabamos de conocer o sea siento como que la conocí hace 20 años pero la acaba de conocer hace 20 minutos o sea literalmente ahorita antes de empezar este vídeo a mí me encanta hacer vídeos con personas conocer su historia de dónde vienen porque están en méxico o si son de méxico o sea a mí me gusta el chisme ustedes saben que me gusta el chisme a mí también a todos nos gusta el chisme cuando digo chisme no digo como chisme malo o sea yo digo como un chisme así como cafecito y plática plática más bien plática y no no practique qué preguntas le iba a ser a mónica o sea entonces tú no vas a saber que te voy a preguntar ni yo ni tú y yo pero vamos a tener aquí una plática a gusto así es que agarren un cafecito una chela un té lo que sea y vamos a platicar vamos lista lista yo te conocí a ti porque estaba yo literalmente en tiktok ok tengo que parar de decir literalmente siempre me critican literalmente pero en inglés es como tengo también un cerebro muy spanglish pero yo sí estaba en mi tiktok y me saliste y dije ah güerita pero están muchos como comentarios diciéndote como ah gringa go back to your country or why don't you speak spanish in your videos que porque no habla español en sus vídeos está en méxico se habla español y de quién es esta chava o sea le quiero conocer quién eres tu nombre todo platica bueno hola yo soy mónica y yo nací aquí en la ciudad de méxico and i live in atlanta voy a hablar como de los dos y a mí me encanta mucho crear vídeos así que empecé mi tiktok hace un año y siempre que vengo a la ciudad de méxico son como los vídeos que me dan más views y pero siempre es como 50 50 people that love it and then like you mentioned the haters that are you know saying gringa go back to your country pero yo soy mexicana también hay como esa cultura que somos de aquí y de allá si hay mucha gente que dice es que no soy ni de aquí ni de allá y yo digo no somos de aquí y de allá y tenemos como esta doble cultura que somos 100% mexicanas 100% de estados unidos o sea y tenemos como esa doble cultura la cultura que también mucha gente siento que no entiende y mucha gente me dejaron comentarios como a mamonas hablas español pero luego tiras la palabra en inglés pero es que si ustedes fueran a estados unidos y vienen a esa cultura mexicana estadounidense es muy así como que ya 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 no pueden empezar algo y terminar con español o en inglés es como pasame la spoon y no es muy común ya ok pero tú naciste en méxico o en ciudad de méxico aquí en la ciudad de méxico de hecho en la colonia roma en un hospital que está por ahí todavía sigue ahí y yo viví aquí hasta los seis años y mi papá tuvo una oportunidad de poder irse a estados unidos atlanta y allá estudié pues siempre todo elementary school middle school high school college pero nosotros siempre venimos acá a méxico por lo menos una vez al año y algo que mis papás siempre me enseñaron es hablar español en la casa igual para que nunca se me olvidara eso tengo apenas mi mamá se fue de aquí de ciudad de méxico y dije no sabes las gracias que te tengo que dar por haberme enseñado español y porque siento que también hay mucho hijo de papá mexicano en estados unidos que ya no habla español no les da pena hablar español o sea se pierde es natural que porque se va a la escuela y si es tus amigos hablan inglés entonces es como si en la casa no te enseñan no aprendes y dije que padre que sepa hablar perfectamente el inglés perfectamente el español porque así te conectas mucho como con las dos culturas y nada más con una o con la otra entonces tus papás son de aquí de ciudad de méxico y se fueron a estados unidos al sueño americano es lo que siempre digo también apenas le estaba yo contando a mónica que yo hice un vídeo hace años hablando del sueño mexicano y se empezó a hacer como súper viral porque mucha gente siento que no habla del sueño mexicano todos es the american dream el sueño que te venden la vida en eeuu y no digo que es mala o sea para mucha gente la vida en eeuu es muy buena o si la ido muy bien pero siento que eso ya fue como antes siento que ya ahorita el sueño americano ha cambiado mucha mucho como ahora hijas de mexicanos ahora estamos en méxico viviendo el sueño mexicano cuando tú escuchas como el sueño mexicano the mexican dream que se te viene a la mente pues a mí para mí es cuando yo era muy chiquita siempre era como méxico es muy peligroso no puedes ir aquí no puedes ir allá pero ahora que yo ya soy más grande si puedo venir aquí puedo ver y ver que mi país no es como como a veces decían que es peligroso y a mí me encanta y me siento muy conectada y es como mi creatividad aquí es mucho más grande que en eeuu ver la gente caminando la comida en los cafecitos y te ayuda a entender también un poco como como la persona que soy porque soy como de aquí de allá y puedo conectar like with my roots here i love that porque si es cierto siento que también hay como todavía como este miedo de que méxico es súper peligroso que yo como siempre digo no lo voy a negar si hay muchas partes de méxico que son peligrosas y al igual que eeuu al igual que europa o sea al igual que cualquier parte del mundo pero todavía en méxico tiene el estigma de que a mí siempre me preguntan hay que cristi la ciudad de méxico ay no te van a secuestrar te van a matar pero ten cuidado en algún estado y son de a mí me han asaltado tres veces en los ángeles con pistola y toda la cosa para robarme un teléfono un día en carlos júnior o sea y aquí ojalá nunca pasen acá un buen no es buen pero lo que sea nunca me ha pasado nada entonces digo todo depende de tu suerte donde estés o sea aquí también me puede pasar algo pero gracias a dios nunca me ha pasado pero tiene como este oh my god méxico súper peligroso si igual en atlanta ahorita como todos los días hay balaceos se meten a robar los carros y la gente piensa a lo mejor la gente de aquí piensa que a veces en eeuu como no es no es que no es peligroso pero la verdad pues le puede pasar en donde sea exacto lo dice sí y digo y también otra vez regresando como lo del sueño americano el sueño mexicano siento que antes por ejemplo no se escuchaban las balaceras en las escuelas no se escuchaban como por ejemplo yo que soy de los ángeles en berly hills era bien o sea todo bonito las tiendas bonitas ahorita no puedes caminar en berly hills con un reloj bonito porque literalmente lo voy a decir así te lo chingan o sea y yo quiero y digo eso antes no pasaba entonces siento que por eso también las cosas ya están cambiando y siento que ciudad de méxico ahorita o méxico al país general va para primer mundo yo la verdad pienso y también por todo el turismo que está llegando ok y eso es otra cosa que a veces no toco este tema porque sé que puede ser como un poco muy chachi para unas personas porque me hacen esta pregunta mucho y fíjate que nunca le he contestado que es lo que yo pienso de la gentrificación like y no vienen muchos gringos en la necesidad de méxico y por eso las rentas están subiendo pero también yo le preguntaba a muchas personas aquí que tienen como restaurantes y a ellos les les encanta que haya como tanto turismo porque pues les conviene entonces pues todo depende pero a ti te han hecho ese tipo de comentarios como vete a tu país y lo que eres gringa y siempre y si lo entiendo pero también a mí me da este me encanta ver que la gente venga aquí a méxico y ver cómo ha crecido y que no es como lo pintas y que no es como lo pintar las dos cosas porque veo lo malo que si las veces están subiendo y luego totalmente y también lo bueno que digo qué bueno que vengan y que vean que no es lo que las noticias dicen que no es los peligrosos y que las balaceras y que todo esto malo que te enseñan en las series de netflix en muchos vídeos y digo qué bueno que si vengan a ver lo bonito porque como cualquier otro país tiene lo bonito tiene lo que tiene todo eso es lo que hace un país y siento que más como aquí en ciudad de méxico es una ciudad con muchísima gente masiva obviamente va a haber peligro pero obviamente también va a ver cosas extremadamente bonitas muy bonitas pero tus papás que te dicen que estás aquí ahorita es chistoso porque me dicen que o sea cómo ha cambiado como dijiste tú el ahora el sueño mexicano y pues les da mucho gusto que yo pueda venir y puedo porque ellos crecieron aquí y yo puedo ir a los lugares a donde ellos salían por ejemplo mis papás se casaron por aquí cerquita y el otro día pase a la iglesia y pude ver ahí donde ellos se casaron y donde vivía mi mamá antes y cómo aprender más de la historia de mi familia guau eso es lo que también me encanta y me da gusto que también estés aquí me siento como que muy conectada en ese punto contigo porque siento como qué bueno que nosotros de papás mexicanos bueno tú naciste en méxico pero todos modos desde chiquita te fuiste a eeuu entonces tienes la cultura de ella sí qué bonito que puedas regresar y decir como voy a aprender más de mi propia cultura voy a disfrutar mi país que también es tu país y es como yo siempre me sentía como yo desde chiquita bueno mis papás son de jalisco y pues cada año nos llevaban al pueblito donde son mis papás para mí era como yo siempre me la pasaba increíble méxico para mí mi felicidad era mi coche mi coca en bolsita que jugando con los niños y mis primos en la calle en la noche o sea como que era mi felicidad pero que ya estoy más grande tengo la misma felicidad obviamente un poco diferente pero siento que en méxico si me saca eso como como dices tú me siento más creativa me siento más motivada no sé qué tiene esta ciudad específicamente aquí ciudad de méxico de la mike quiero hacer todo todo me da como energía te lo juro se me ha escalofrí me da energía me da como me motiva me da como me siento inspirada sí exactamente yo cuando trabajo normalmente en mi casa es muy difícil que a veces me arregle y luego salir después del trabajo pero aquí tengo esa motivación de arreglarme de ir a salir a conocer una colonia nueva a probar restaurantes nuevos y todo el día comiendo cosas así estoy yo todo el día comiendo ok ya no voy a comer después de las seis y luego pasan los tamales pasan los elotes los esquites anoche apenas fui a unos esquites se ve bien no 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 están los tienes que aprobar y es lo que digo no según ya no iba a comer después de las siete y ahí estoy y eso sí me saca méxico mi comedera pero sabes algo raro aquí como todo y siento que no engordo tanto y en eeuu como una ensalada y ya son 10 libras y otra cosa que también me encanta es poder caminar a todos los lugares eso me encanta porque no sé en los ángeles se necesita mucho el carro o sea en los ángeles tú no puedes vivir si no tienes carro igual en atlanta y nada más para ir al gimnasio tengo que ir en el carro media hora con el tráfico de ella y aquí puedo ir caminando o puedo ir a todos los restaurantes a todo y me encanta es una vida más activa más activa una vida más activa y también algo chistoso por ejemplo hasta este vídeo que estoy haciendo ahorita contigo si esto estuviera lo estuviera haciendo en los ángeles no puedo porque hay tráfico de aquí a que llegue o como que no es fácil juntarte con la gente y aquí en méxico es como el hoy puedes hoy en la tarde va ahorita llego o puedes mañana si va ahorita checo no sé qué y llegó en it's like me encanta eso si la gente aquí es más movida no sé otra vez no sé si es la energía de ciudad de méxico lo que es pero todo es como que más fácil más accesible el otro día de hecho vi un ticto que era una chica y hablaba que cuando viene aquí a méxico y le manda un mensaje a alguien y le dicen pues hoy voy a ir una boda pero no te preocupes vente conmigo y cuando estás en eeuu es como hay necesito como planearlo tres meses o tres semanas con anticipación porque estoy ocupada y también otra cosa que me gusta y siempre lo digo que se me hace muy raro por ejemplo los latinos de eeuu que también son de papás mexicanos pero hay muchos que como que no tienen ya tanta cultura o se les perdieron como las tradiciones y creo que ese vídeo de conecte mucho que decía como así aunque aquí sea una una voz así le pregunto a alguien oye qué estás haciendo estoy en una boda si quieres caerle en eeuu no te invitaría no es como hoy no puedo porque soy una boda te veo next week o sea siento que aquí la gente es más como eso es cálida si es otra cultura la gente si algo te pasa en la calle la gente está ahí para ayudarte y en eeuu o por lo menos en california es muy como pues te poncho una llanta sorry muy tupedo como pero aquí es como todos como que se trata no digo que todos hay gente de todo pero si es muy como una cultura muy padre sí me encanta a mí yo según vine aquí la primera vez me acuerdo en el 2012 aunque a ciudad de mexico dije wow o sea me abrió los ojos completamente y te digo yo siendo mexicana americana o estadounidense porque siempre me corrigen américa es todo el continente pero yo también vivía ignorante o sea como yo también vivía en el ahí está bien peligroso méxico una ciudad masiva yo estaba tan ignorante por ejemplo de ciudad de mexico que yo ni sabía que había aquí un starbucks un krispy cream un pf chanx un olive garden cheese cake factory o sea sí sé que suena medio tonto y medio raro pero eso es también lo que te enseña en eeuu como acá méxico es aquí méxico está aquí y nosotros estamos acá y vienes y conoces y dices wey no es nada de lo que me imaginaba si te das mucha cuenta de no sé de porque a veces como dices tú piensas que estados unidos es lo máximo y luego ya sales y viajas y te das cuenta que otros países tienen muchísimas cosas que ofrecer y la vida pues para otros puede ser mejor exacto yo siempre digo y mucha gente ya está de mi familia me dice pero no entiendo que haces en ciudad de méxico satúl es de los ángeles y de la ley y digo que es todo porque para muchos es muy diferente porque para mí una vida de calidad es méxico o sea que sales como tú dices estás estás en los cafés puedes platicar con la gente haces nuevos amigos muy rápido vas a un restaurante nuevo como que te da en un día 24 horas se sienten como 36 puedes tener tiempo de hacer este vídeo pero luego tengo una reservación acá y luego la noche voy con mis amigos a cenar acá y en eeuu o por lo menos en los ángeles si trabajas a tu casa sí y sales los sábados y algo que me da risa es que aquí abajo hay una taquería hicieron a las 6 de la mañana así que aquí las fiestas nunca se acaba nunca se acaba para mí eso es vida o sea para mí eso es eso es calidad de vida y sé que mucha gente te digo en mi vídeo me criticaron mucho del sueño americano pues no estados unidos si es un gran país claro que estados unidos es un gran país y nunca lo voy a negar y estoy orgullosa de ser de los dos países pero digo también hay que admitir que ya todo está cambiando el mundo está cambiando y que en méxico si no fuera un gran país no estuviera tanto que estar en género viviendo aquí porque con eso se los voy a dejar sabes otra cosa que me pasa es que siempre digo a dónde voy de viaje a dónde voy de viaje y siempre como que yo regreso a méxico no importa para mí este ir a europa otro si me gustaría también pero méxico hay algo como magnético que siempre me atrae aquí siempre siempre yo siempre digo eso que prefiero conocer todo a méxico a que empezar a conocer otros países más porque méxico en general cada estado siento que es un diferente hay muchísimas cosas y cada vez que me dicen has conocido aquí no todavía me falta hayas conocido es un país tan grande y como siempre digo cada estado es como su propio país y apenas regrese de oaxaca yo también en el centro y en el centro en el centro y me encanta si me encantan muchísimos restaurantes muchísimas cosas que hacer me encanta caminar cafés caminar o late no pero te voy a decir algo me enferme tanto del estómago de tanto comer pero yo le exageré me tomaba un chocolate frío en la mañana con pan mole luego luego y luego comía en un restaurante y luego otro chocolate y otro pan yo ya venía como de chocolate y si demasiado pero si yo también me digo es que nada más estoy aquí tengo que aprovechar y comer todo lo que puede todo si yo sí soy de buen comer y eso es la ayuda y es otra cosa también en méxico la comida siento que es mucho más fresca mucho más saludable entonces naturalmente te sientes como mejor y la verdad que rico y es lo que digo cada estado tiene como su propia cultura su propia o sea todo si era lo que me falta conocer de méxico pero si en méxico como méxico no hay dos como méxico no hay dos exacto es una pregunta digo yo mucho eso es mi parte gringa mucha gente siempre me pregunta pues con cuál cultura te sientes tú como más identificada con eeuu con méxico y a mí a veces se me siente me siento como no sé cómo contestar eso pero siento que si me siento más conectada con ay perdón con la mexicana porque siento que hasta en eeuu yo no tengo amigos gringos y como gringos gringos no todos son mexicanos o latinos ya igual para mí igual y hace algo que me da mucha risa es que la gente como piensa que yo no hablo español lo que no soy de aquí y cuando les contesto y les digo si yo hablo español como yo sé esto también y me siento identificada porque pues si yo mi cultura es yo me siento más conectada con lo mexicano mexicano sí porque siempre como te digo siempre venimos acá en por lo menos dos veces al año en la navidad de estar aquí con mi familia pues toda mi familia está aquí en la ciudad de méxico así que siempre crecí con esos valores y con las tradiciones mexicanas es que siento que es eso cuando tienes las tradiciones como muy penetradas o sea es como yo por ejemplo con mi familia en eeuu aunque tengo tías que ya nacieron en eeuu son súper mexicanas y que nos juntamos los viernes y hay que cocinar aquí en la casa de mi abuelita es como muy me encanta y digo yo si un día tengo hijos yo sí los quiero como a que vivan aquí en méxico o que se críen más tiempo aquí porque digo que hasta los niños en méxico son diferentes es como hola cómo estás como que son más aquí amigables y saben como hablar más y en eeuu son más como en sus siglos antisocial un poco y desde chiquita mi mamá siempre tienes que saludar a todos y te ofrecen algo tú te lo comes es es muy diferente pero digo para mí la cultura mexicana bueno digo latina también sí es muy similar pero la mexicana es como yo siempre digo con méxico como tú dijiste no hay dos y por eso me alegra tanto que si haya tanto extranjero ya viniendo aquí o visitando aquí o viviendo aquí y están viendo que como les digo no es como lo que dicen en las noticias que es una ciudad súper cosmopolita un país increíble y pues sí y muchos helicópteros como escuchan todo el día en ciudad de méxico me encantó conocerte esto fue como algo súper grande muy rápido de que ayer le mandé mensajes y de que nos podemos ver vi tus vídeos en ticto creo que estás en ciudad de méxico hay que conocernos y tenemos como que conocer mucha gente y con aquí yo me identifico que somos de los dos países y conociendo más y me dio mucho gusto que nos pudimos conocer yo pensé porque tú tienes muchos seguidores dije a lo mejor no vea mi mensaje y pero qué bueno que sí que me contestaste y súper bien me caíste muy bien muchas gracias al vídeo vayan todos si síganlas de tiktok quién es youtuber no yo no digo no digan a que haga un youtube también para que enseñe todos los vídeos pero si los pongo todo aquí para que te sigan pero fue un placer conocerte muchas gracias aunque fue una plática muy casual no le dije qué iba a decir fue como que hay que contarnos hay que conocernos y vendimos la cámara y fue como hay que platicar sí entonces es algo muy rápido pero quiero ser como más de estos vídeos y conociendo más gente pláticas porque así también siento que que abrimos más como hasta esa cultura de nosotros de los que somos de aquí y de allá y los que estamos viviendo el sueño mexicano o los que somos un poquito de aquí un poquito de ella como que también quiero empezar cómo enseñar más de eso porque mucha gente no habla de eso no lo enseña mucho entonces si tú vas a ser una de las primeras pero si quieren más vídeos vídeos con mónica pónganlo aquí abajito este y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos muchas gracias espero volvernos a juntar junto pronto pero si nos juntamos de nuevo otra vez yo me regreso a los ángeles creo que tú también te vas a pero sí cuando regresemos y nos volvemos a juntar sí claro entre más de nosotras y más nosotros para enseñar también este lado de esta cultura y mejor entonces y viva méxico viva méxico con eso vamos a terminar viva méxico